Let's get it poppin' Let's get it poppin' Let's get it poppin' Let's get it poppin' Y de que hay Alcatraz Bacadería Cosa de la total Yo quiero darte Pa' que tenga y no te falte leña Let's get it poppin' Enciende y ven pon de tu parte nena Let's get it poppin' Explotando fiesta y la botella Repotándonos a la puta Guayando la noche entera Vamos, hay gozadera La jevita quiere esperar Tengo un almacén de todo Pa' ponerte en loquera Tiembla lo más así Acelera con cada vibración que hace Yo pierdo la cabeza Yo quiero darte nena Una noche buena Me conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Yo quiero darte nena Una noche buena Me conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Pide que hay A ti en el cuarto A ti, a ti, a ti Yo le tengo algo Pide que hay A ti en el cuarto Así, así, así Vamos a terminarlo Y todo es para ti Hey, 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 hey Pacaché, pacaché Hey, 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 hey Bacanería Go, 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 go De los caros Durantito Pide que hay Gozadera Total Mati T-O-M-T Pídeme el mundo si quieres Yo eso gusto a ti te viene Si quieres la vida rica Ven conmigo Te conviene Despierta cerca de mí Después de una noche en Vegas Apotando en lo seguro Pulanito Beat it greatest Vamos a gozadera Para siempre Si es mi jeva fría Con diamante y perla Que había champaña buena Vamos a la playa Costa Riviera Con dos dos No puedes fallar Si tu madre es mi suegra Yo quiero darte nena Una noche buena Ven conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Yo quiero darte nena Una noche buena Ven conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Pide que hay A ti en el cuarto A ti, a ti, a ti Yo le tengo algo Pide que hay A ti en el cuarto Así, así, así Vamos a terminarlo Y ya tú sabes Como un aguacero sin fin Es que esta fiesta continúa Go, 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 go Vamos bailando fuerte Cosas de la total Yo quiero darte nena Una noche buena Ven conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Yo quiero darte nena Una noche buena Ven conmigo mami Yo te doy lo que tú quieras Pide que hay A ti en el cuarto A ti, a ti, a ti Yo le tengo algo Pide que hay A ti en el cuarto Así, así, así Vamos a terminarlo Y eso fue con el día de Fulamito Y el creador del merengue electrónico Marcio Para el encuentro Pero lo me decisió El no nuestro Y eso fue con mi Continuar Y eso fue con mi Y eso fue con mi Lo de